¿Qué pasa ingenieros? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien en estos días del COVID. Ahora bien, en previos videos me han preguntado cómo se realiza lo que es esta pieza que se encuentra en pantalla. No en sí la pieza, el diseño, sino la vista que encontramos en isométrico con su corte. El día de hoy voy a mostrarles cómo se hace esto en SolidWorks en sus dibujos 2D, no en el 3D. Así que quédate para averiguarlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Vamos a empezar. Tenemos en pantalla lo que es el ensamble del mandril. En previos videos se encontrará el diseño de esta pieza. Igual dejo en los comentarios lo que es el link de descarga, al igual que me pueden regalar su compartir y me gusta para seguir haciendo videos tutoriales. Ahora bien, lo que queremos llegar a hacer de este video tutorial es este dibujo que se encuentra aquí en pantalla, ya que es una vista isométrica con un corte. Se pondrán a pensar algunos diseñadores, ingenieros, dirán, esto es sencillamente fácil, pero ya está recorriendo en sus neuronas, en todo el procedimiento, para pensar y recordar cómo carajos hago este isométrico. Quédate, en este video te voy a decir paso a paso cómo se realiza. Nos venimos a lo que es el ensamble, cualquier pieza que ustedes tengan abierto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear lo que es la vista de sección de la pieza en el 3D. Vamos a irnos a la parte de hasta abajo donde dice guardar. Le damos guardar, seleccionamos y habilitamos lo que es vista de anotación de dibujo, que nos crea esta vista de sección A-A. Le damos guardar, le damos rayar automáticamente y le damos aceptar. Esa es la manera fácil que podemos crear todo esto. Si vemos aquí en anotaciones, se ve lo que es vista de sección A, lo que creamos. Nos regresamos a lo que es la plantilla de dibujo para crear nuevamente desde cero lo que es el dibujo. Entonces permítanme darle un clic a lo que es esta pantalla y darle copiar y después lo que es pegar para sobreescribir exactamente lo mismo en otra hoja de dibujo. ¿Sí? Una vez estamos en la segunda hoja de dibujo, obviamente voy a borrar todo. Borramos también lo que es esta vista. ¿Vale? Ahora, bien, nos vamos a la paleta del lado derecho de Solidworks, en la parte de plantilla de dibujo. Le damos en actualizar, para actualizar la vista que se creó en el 3D. ¿Ok? Esperamos unos minutitos para que reconozca todas esas operaciones que hicimos en el 3D. Si ven en pantalla, ya nos aparece la vista de sección A-A que se creó. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero la vista normal que trae la sección. La tenemos que arrastrar hacia nuestra ventana. Una vez hecho eso, yo siempre le doy Escape. Vamos a darle Escape. Si sale otra ventana que no queremos, le damos simplemente Delete. Seleccionamos la vista. Una vez que esté seleccionada la vista y habilitada, del lado izquierdo, nos vamos a ir lo que es arista sombreada y alta calidad. En escala, de acuerdo a su hoja, yo le pondré en este fin 2 a 1. ¿Ok? Voy a borrar todas las anotaciones que aparecen aquí en pantalla. ¿Sí? Borro esa anotación y por último esta anotación. Si ven, en pantalla, abro otra vez lo que es el visualizador de las vistas. La sección A-A la arrastro automáticamente en pantalla. Si ven, ya reconoció el origen. La suelto y automáticamente me cobra que es una vista de corte de esta vista que previamente ingresamos. Automáticamente toma ese corte de esa vista. Le damos Aceptar y vemos lo que es la vista de sección. Ahora se preguntarán cómo hago para que esta vista de sección se ponga en lado isométrico. Se visualice en esa proyección isométrica. Sencillo, le damos un clic a lo que es la vista. Nos vamos aquí en la parte superior en vista de 3D. Le damos otro clic. Nos vamos a vistas estándar y nos posicionamos en isométrico. Una vez hecho eso, le damos Aceptar y esperamos que cargue o se actualice esa vista. Si ven en pantalla, voy a irme a la configuración y le voy a poner que tenga alta calidad, como estaba, y le doy Aceptar para que se visualice todas las aristas. Si ven en pantalla, esta vista todavía está anclada hacia el origen, pero de una manera que no lo es. Entonces, lo que podemos hacer es darle clic derecho, nos vamos a alineación y vamos a romper la alineación para que sea una vista libre y la podamos poner en algún otro lado visual que realmente nos importe. Vamos a poner lo que es la línea constructiva para ver el centro de nuestra pieza. Le damos clic. Yo siempre la pongo de otro color. Vamos a ponerle un rojo. Y ahí está nuestra vista de sección. Voy a incrementar el eje para que se sobresalga tantito. Si ven en pantalla, ya se creó la vista de proyección isométrico con un corte. Este procedimiento es el más largo para hacerlo de forma instantánea, sin tener que hacer todos esos pasos previos. Es la segunda manera que se ocupa el estado de visualización de esta manera. Es venirnos otra vez a donde están nuestras vistas estándar de nuestro ensamble o pieza. Igual funciona. Y ejemplo, voy a arrastrar lo que es la vista de izquierda nuevamente. Es la vista donde voy a sacar yo mi corte ahorita, como habitualmente lo hacemos. Y nos vamos otra vez a crear una vista sombreada de alta calidad y una escala adecuada a su hoja. 2 a 1. Si, borro todas las anotaciones ahorita, perdón, me cambié de pantalla. Ese es como debía de quedar. Y ahorita vamos a pasar a eso. Entonces, borro lo que es la anotación. Borro la última anotación de aquí abajo. Ahora, nos vamos como tradicionalmente, vista de sección. Seleccionamos el punto. Clic derecho. Automáticamente hace el corte. Le ponemos rayar automáticamente. Sí, claro. Arrastramos la vista al lado derecho para que cargue la previsualización del corte. Le damos un clic. Que es exactamente lo que hicimos en el 3D hace unos minutos. Y hacemos exactamente lo mismo. Le damos clic. Solo para seleccionar la vista. Nos venimos a vista de dibujo 3D. Le damos otro clic. Y podemos escoger tanto mover la pieza en este plano que tenemos o rotarla. Si ven aquí en pantalla está en, aparte de girar, habilitado. Entonces, si yo le doy un clic a la pieza y la arrastro. Ya ven en pantalla. Yo puedo crear como un isométrico muy extraño. Como a nosotros nos pueda ayudar esa vista, nosotros vamos a ir moviéndola poco a poco de diferentes maneras. O simplemente venimos a una vista ya definida por los estándares ISO y le damos isométrica. Aceptamos. Y listo, ingenieros. Ahí está nuestra pieza en isométrico. Y podemos regresar a lo que es nuestro ensamble. Una vez estado aquí en el ensamble ahorita, voy a dejar una etiqueta en la parte superior para que, si los que requieran tener este comportamiento de visualización en sus piezas o ensambles de entorno real, le voy a dar clic para habilitarlo, esto torna a la pieza con unos gráficos de render, de acuerdo al material, obviamente, y a los estilos de visualización con su tarjeta gráfica. ¿Consume recursos? No digo que no. Solo es como para mostrar lo que es la parte de marketing o hacer una presentación. Queda espectacular esta parte. Por mí sería todo. Espero que les haya gustado este video. Se suscriban, compartan este video. En videos que vayan a seguir saliendo voy a tener lo que son manuales, talleres, cursos y regalos de vouchers para la certificación. Espero que se queden y se suscriban. Hasta luego.